¿Qué tal amigos y seguidores de Lente Regional? Hay preocupación entre las autoridades por una variante del COVID-19 que se viene registrando a nivel nacional y que ya también está en el departamento del Caquetá. Precisamente por eso hemos buscado a la Secretaria de Salud Municipal, Sandra Liliana Vallejo, a quien le preguntamos, doctora Sandra, ¿de qué se trata esta nueva variante? Sí, Wendy, muy buenos días. Efectivamente tenemos una nueva variante que es descendiente de Omicron, la JN.1. Básicamente lo que nos dice el Instituto Nacional de Salud es que tengamos unas medidas mínimas de prevención como el uso del tapabocas en personas que presenten algún episodio de gripa, alguna virosis. Tenemos que tener permanente el uso del tapabocas. Igualmente, como se hacía anteriormente, en sitios donde esté aglomeración de gente, sitios cerrados. Básicamente es eso, tratar de aislarnos, pero ya cada quien en el momento no hay ningún pronunciamiento ni del Ministerio ni del Instituto Nacional de Salud. Digamos que tenemos que tener un aislamiento más grande. No, estamos esperando directrices. Entonces, básicamente es que nos cuidemos y cuidemos nuestra familia y lo esencial, Wendy, la vacunación, que sabemos que para la gente es algo que no les gusta mucho, la vacunación del COVID, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia y por el resto de la comunidad. A nivel de Florencia, ¿qué tipo de alerta hay? No, estamos en una alerta amarilla, pero es de prevención. Por el momento no hay que alarmarnos, pero sí hay que cuidarnos. ¿Vuelven los niños al colegio? ¿Hay aglomeración? ¿Cómo prevenir esa proliferación de esta enfermedad? Lo mismo que lo hacíamos anteriormente. Si nuestros niños presentan algún episodio de gripa, tratar de no enviarlos a las instituciones educativas, dejarlos en nuestras casas mientras les pase el episodio. Es para evitar el contagio a los otros niños de los establecimientos educativas. Básicamente es eso. Bueno, recordarle a quienes nos siguen en el ente regional, la vacuna sigue siendo completamente gratuita y se la pueden aplicar en todos los centros médicos asistenciales de la ciudad. Con la cámara de Brian Giraldo, Wendy Barrios, para el ente regional, Noticias y Opinión. Noticias y Opinión. Noticias y Opinión.